Bienvenidos, tengan ustedes muy buenas noches. Me alegra decir que tenemos un cielo totalmente despejado y las condiciones climáticas son casi perfectas. Esto claramente se refleja en la concurrencia de los hinchas que han colmado el estadio. Hay un ambiente sencillamente espectacular. Todos en sus casas y nosotros aquí en el estadio estamos viviendo, sintiendo y disfrutando la fiesta del fútbol. Este lugar es realmente un monumento al fútbol. No escatimaron en ningún detalle. ¡Cómo me gusta este pita el árbitro! ¡Falta clara! ¡Tiro libre! La juega bien hacia delante. ¡Ramos! Traba presiona y recupera el balón. ¡Ramos! Lindo pase alto hacia la banda. Lindo pase que parte la defensa. ¡Atención! ¡Esta es muy buena! Lo cortaron justo. Si superaba el marcador quedaba solo en el área. ¡Epa! ¡Qué barullos armó en el área! No pudieron concretar, pero la verdad es que podría haber pasado cualquier cosa. ¡Era casi perfecta esa jugada! ¡Una pena! ¡Se la saca del cima! ¡Qué forma el nivel de los dos equipos! ¡Partido lojísimo! ¡Ramos! ¡Ramos! ¡La juega por la derecha! ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! Bien por los defensores. Se le fueron encima rápidamente y no le dieron espacio. Ni para girar, ni para ponerse en posición de tío. ¡Ramos! ¡Esto será saque lateral! ¡Aja! ¡Aja! le ponen el cuerpo para moverlo pelotazo largo y al espacio magnífico lo que hizo atención puede terminar en gol ahí va el disparo gol y si, si lo hizo el capitán quien más que tu capitán excelente lectura de la jugada como siempre aprovechó el rebote y adentro este jugador se gana todos los aplausos y además es un excelente jugador la jugada fue buenísima y el gol impresionante el partido señoras y señores así concluye esta primera mitad ambos equipos se retiran a los vestuarios irse al descanso ganando siempre es importante pero la diferencia sigue siendo mínima a no confiarse tiene que estar satisfecho con lo hecho en la primera mitad y sobre todo con el resultado pero todavía queda la segunda parte y no es fácil mantener ese ritmo con la misma intensidad América de Cali termina los primeros 45 minutos con la ventaja mínima en el marcador y para los rezagados no se preocupen esto recién se reanuda no se perdieron nada imagina un segundo tiempo entretenido más abierto con los dos equipos arriesgando más que nada por una cuestión de necesidad un pase fuerte hacia delante mete el cuerpo traba y se queda con la pelota Ramos está muy marcado no lo dejan jugar es la única manera de contener a un jugador con esa potencia luchando de igual a igual hasta desgastar ahí va a abrir el juego hacia la derecha brillante resolución magnífico Cardona Ramos América de Cali se mantiene en ventaja con aquel gol sobre el final del primer tiempo 1 a 0 el marcador y le pega desde ahí aleja el peligro por ahora abre el juego y lateraliza el ataque Cardona le ponen el cuerpo para moverlo aplaudo aplaudo que sigan atacando con el mismo ímpetu que en los primeros minutos pero cederle la pelota al rival es una invitación a que te quiten el partido ¿no fue falta ahí? sí señor será tiro libre buen despeje estuvo rápido y atento la juega por fuera cuánto espacio dejaron quedó habilitado quieren hacer daño por los laterales ahí está Cardona la juega corta tremendo cabezazo uy qué pena estuvieron muy cerca y al final fue un buen remate si convertía estaríamos hablando de un golazo América de Cali tiene el triunfo en el bolsillo esto se acaba señores la tira larga cerca del área allí va a tirar una gran chance se está terminando el partido y es la última pelota y nos vamos va jugando por adentro amigos esta historia se ha terminado ganaron por la mínima diferencia fue la la